Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Karen y hoy los invito a que sean mis cómplices en una pequeña travesura que haremos hoy. Y bueno, hoy conmigo habrá un invitado que no había estado antes en mi canal, así que, ¡tambores por favor! ¡Mi gatito! ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Hola a todos! Su nombre es Leung y hoy, pues como ustedes pudieron observar en el título de este video, vamos a crearle accesorios. Lo que vamos a estar realizando es una boina que vamos a ver qué tal nos queda. Pero bueno, esta idea de la gorrita la tomé de TikTok de un video que ya había visto anteriormente y dije, ¡lo tengo que hacer! Y por qué no, hacerlo acompañado de ustedes. Así que sin más que decir que les parece si vamos con los materiales. Tela, la que ustedes prefieran y tengan en casita. Hilo del color de la tela. Tijeras y algo con que medir. Como no tengo metro, voy a utilizar una cinta y después la mediré con la regla. Vamos a medir la cabecita de nuestro gatito. Ahora vamos a tomar nuestra tela y vamos a hacer dos círculos de 17 centímetros. Y cortaremos. Tenemos ambos, vamos a reservar uno y con el otro vamos a trazar un círculo de 8 centímetros. midiéndolo del centro hacia afuera, 4 de cada lado. Este lo vamos a cortar. Y tendremos dos piezas de esta manera. Bien, ahora vamos a medir 2 centímetros y coseremos. Ahora le vamos a dar vuelta para que ya tome forma de boina. Vamos a hacer una pequeña pelotita como adorno de esos trocitos que nos quedaron. Por supuesto que se la vamos a coser. Por último vamos a añadirle dos cintas para poder amarrárselo a nuestro gatito. ¡Y listo! Juntos στicos Estos el resultado de esta bonita boina, ojo, no significa que se la van a poner todo el día, verdad, solo voy a hacer para tomarse algunas botitas o en alguna ocasión especial, yo que sé, pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video, que le den like, que lo puedan compartir con aquellas personas que les gusten los mininos y también que me dejen su comentario, especialmente cuánto creen que va a durar con él. Ustedes saben cómo son los miniches. En fin, mis redes sociales están en la descripción de este video, espero que les haya gustado, como decimos aquí siempre.